Bien, seguimos con nuestros entrevistados en el día de hoy. Había una pregunta que te la iba a hacer, Osiri, cuando venía el corte. Realmente, ¿qué podemos hacer, qué podríamos hacer con la parte política? Porque Haití se ha convertido en un país ingobernable. O sea, una parte de nuestra república es ingobernable. Y esa situación podría crear una situación difícil para el gobierno. Tratar de negociar con una persona prácticamente que, aunque tiene identidad allá y representan su país, pero hay problemas porque hace pocos días que fue elegido el ministro de la presidencia y que fue impuesto, sin ni siquiera saber de política nacional e internacional. ¿Qué podemos hacer con esa situación? Mira, Domingo, el tema es delicado y es completo. Hay varios libros que tratan el tema del agua en las Américas. Y en cada uno de ellos me ha tocado a mí escribir el capítulo de la República Dominicana. Y he advertido desde hace muchos años que vamos camino a tener un conflicto por el acceso al agua escasa en la región fronteriza, por el tema de la deforestación conocida. Tendrán sus razones. Se dirán que cortan el árbol para producir leña y carbón para la cocción de sus alimentos. Lo primero que tiene que hacer Estados Unidos, Canadá y Francia es donarle estufas de gas y cilindros de gas para que ellos abandonen la práctica del corte de la leña y el carbón. Todo el que ha ido a Haití, sea de turista o sea para hacer estudios, ha encontrado todo deforestado. Bajo ese esquema, República Dominicana tiene que dar un paso al frente, planteando una solución de manera directa o a través de los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas. En el entendido de que las demás naciones también vengan y se suben a colaborar en el tema de la reforestación, en el tema de los pozos y en el tema de las pequeñas presas para la captación y distribución del agua. No hay otra opción. Eso implica que tenemos que mirar desde ahora, Domingo, hacia el futuro para evitar el agravamiento del conflicto. Cuando los pueblos que están en zonas semidesérticas se ven acosados por la sequía, pierden la razón, pierden el buen juicio, pierden el entendimiento, se olvidan de la política, se olvidan de la frontera y ejercen presión sobre el recurso agua que esté más cerca. Y en este caso es el masacre. Y si el masacre no tuviera agua y aparecieran unos depósitos de agua en Dajamón, marcharían para allá. Entonces es mejor verlo de forma anticipada y evitar que esos conflictos se generen. Por tanto, es deber de la República Dominicana advertir a la comunidad internacional que fruto del cambio climático cada día la situación del agua va a ser más grave para Haití por el tema de la deforestación y el tema de la baja pluviometría y que en consecuencia los recursos hidráulicos de la franja fronteriza tienen que ser aprovechados al máximo sin desperdicio de una sola gota de agua. Pero que ahí tiene que venir el concurso económico y técnico de la comunidad internacional para que la carga no recaiga exclusivamente sobre el pueblo dominicano, sino que ya que Haití no dispone de recursos para esas inversiones, pues que sea la comunidad internacional, vía el Banco Mundial, vía el Banco Interamericano de Desarrollo, que aporten los recursos en representación de Haití para que República Dominicana aporte la otra parte y tengamos un plan maestro de gestión de los recursos hidráulicos en la región fronteriza desde Manzanillo hasta Pedernales, porque hoy es en Juana Mendes, pero mañana se te va a presentar en Jimaní y después se te va a presentar por allá, por Pedernales, en Zapitres, en todas esas zonas. Entonces, veamos esto como una señal de alerta de un conflicto que en el fondo es más grave de lo que aparenta, porque ya hay una población bastante extensa en Juana Mendes que ve el río Masacre como su única opción y comienza psicológicamente a tomar propiedad del río. Y como en ese tramo de dos kilómetros de longitud, el río va en territorio haitiano, se va del lado oeste de la línea fronteriza, entonces eso le hace entender a ellos, como ustedes han visto en las entrevistas que se han hecho en la región fronteriza en esta semana, que ellos son dueños de ese tramo y que en consecuencia y en tal virtud ellos tienen el legítimo derecho a utilizar esa agua para sus requerimientos. Y termina respondiendo como respondieron, y así lo publicó la prensa, le guste o no le guste a la República Dominicana. Cuando ustedes ven términos de ese tipo, demuestra que hace tiempo que el problema viene discutiéndose entre ellos y han llegado a la conclusión de que ese río es su solución y por eso hay que buscar la respuesta consensuada. ¿Es la primera vez que eso ocurre, ese conflicto? Sí, es la primera vez, pero es una mala señal, porque con el cambio climático de frente cada día la necesidad de agua va a ser mayor y el caudal del río va a ser cada día menor. En consecuencia, ese conflicto de ahí, de esa área, va a crecer, se va a involucrar a la gente de Manzanillo, porque cuando ellos capten el agua de noche y Manzanillo se quede sin agua, la gente de Manzanillo se le puede tirar a la calle en una protesta, creándole una presión al gobierno dominicano y cuando en Jimaní pasa lo mismo, la gente se te va a tirar a la calle y cuando Pedernales pasa lo mismo, se te va a tirar a la calle y de repente tú puedes tener un polvorín en toda la línea fronteriza desde Pedernales hasta Manzanillo y eso no es conveniente ni para Haití ni para la República Dominicana. Ha habido reuniones porque hubo una fracasada. ¿Por qué fracasó el encuentro? No sé que fracasó por desavenencias, porque hasta ese momento las autoridades haitianas estaban total y absolutamente convencidas de que ellos estaban haciendo lo correcto, de que tenían la razón, de que esa captación está del lado de ellos y no del lado dominicano, que ellos no estaban cruzando el lado dominicano y que ese río era de ellos. Pero se sacó el acuerdo y se les mire, mire este acuerdo suscrito en 1929 y mire lo que dice el artículo 10 y esto hay que respetarlo. Al ver esa situación, ellos están aparentemente reconsiderando su posición para ver cuál es la posición que van a fijar como país en estas reuniones. Lo cierto es que la situación está mucho más tensa de lo que aparenta porque ellos tienen una crisis de abastecimiento de agua y ante esa crisis tienen una presión social de toda la comunidad de Juana Mendes y quieren buscar una respuesta. El que te digan a ti que es el sector privado que lo está haciendo es una manera de echarle un poquito de agua al fuego. Pero en el fondo, el gobierno haitiano está comprometido con la ejecución de esa obra porque en ningún país se perfora nada, ni se excava nada si no hay la previa aprobación de la autoridad nacional y de la autoridad local. Lo que quiere decir es que para abrir ese canal que viene excavándose desde hace bastante tiempo había una autorización del gobierno central y había una autorización del gobierno local en Juana Mendes. Osiris, ¿pero qué vamos a hacer con esa canalización que se ha logrado hasta este momento? Porque mientras tengamos una posible toma del río Masacre eso va a representar una amenaza latente, permanentemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese canal? ¿Qué podemos nosotros? La amenaza que está ahí y que en cualquier descuido tuyo te van a abrir la compuerta para la revivir el agua. ¿Pero qué solución proponemos desde República Dominicana? La solución que estamos proponiendo es que en esa parte norte y noroeste, Haití perfore pozos y en esos pozos pueda obtener los caudales que necesita para alimentar el mismo canal y para alimentar las lunas. Pero hay que destruir el canal. Lo que tú puedes hacer es sellarlo en los últimos 100 metros. Si tú lo sellas con arcilla en los últimos 100 metros ya no hay manera de que te lo conectes. Ahora, mientras esté a un metro del río simplemente ese metro se lo encaban a las 10, 11 de la noche y están traspasando agua hasta las 5 o 6 de la mañana y cumplido ese plazo vuelven y te lo tapan. Entonces, tú tienes que exigirle que mínimo una franja de 100 metros esté sellado de sedimentos, salvo que el gobierno dominicano de común acuerdo con ellos decida permitirles operar el canal en determinado horario, determinados días, bajo determinados caudales y que eso tenga una supervisión de una autoridad competente dominicana que certifique y de fe que lo ha acordado es lo que se está ejecutando y no más allá. ¿Cómo fluye el agua? Porque cuando se escribió el masacre se pasa a piedra porque no tenía agua. ¿Cómo ahora está el caudal? El caudal es inferior a cuando se escribió el masacre se pasa a piedra. Lo que quiere decir que la situación hoy día es mucho más crítica. Con la desventaja bélgica de que la población ahora es 10 veces más que en ese entonces, eso quiere decir que la presión sobre el agua escasa es mucho mayor y el caudal es mucho menor. Por eso estamos obligados a salir a buscar una respuesta estructural al problema combinando aprovechamiento de agua superficial con aprovechamiento de agua subterránea para entrar a un segundo paso de reforestación de las cuencas no solamente del lado dominicano, sino también del lado haitiano donde la comunidad internacional que participa en el programa de reforestación debe comprometerse a ser vigilante, a ser guardián de que lo que se siembre ahí no se va a cortar dentro de 6 o 7 meses para leña y carbón. Bien, por último, Urella. Sí, Osiris, solamente son dos terratenientes, podemos decir, de Juana Méndez que son los que están luchando y están promoviendo la protesta. Son Jose Musi y Pete Bulucu. Ellos dos parece que son los que tienen ese pequeño conflicto. No es posible, no es posible, aunque el agua se necesita en Haití, pero no es posible que dos personas, por los intereses de ellos, quieran motivar lo que es un enfrentamiento entre Haití y Dominicana. No, pero ya Osiris ha creado eso. No, pero en esa parte. Que no son ellos. La luz verde del gobierno central y luz verde del gobierno local, porque ningún empresario en ningún país hace un canal de esa longitud. Si el gobierno central no le ha dado luz verde y el gobierno local no le ha dado luz verde. Es la parte de gobernabilidad. Es la parte de gobernabilidad. Sí. Muchas gracias, Osiris. Siempre simpático y presto. Gracias a todo el pueblo dominicano. Sí, mañana nos sacó el internet. Sí, el internet, así es. Bueno, Osiris, muchas gracias. Ahí nos está escribiendo a todos. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Pásenla bien. Buenas noches. Un abrazo para Osiris de León, ingeniero, especialista en geología y una persona versada en estos temas que hemos venido tratando. Gracias, Osiris, Osiris de León. Un abrazo para ti. Nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Así es que le invitamos a quedarse con nosotros porque regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!